Buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Gracias a todos y a todas por estar esta mañana aquí. Gracias, alcaldes y alcaldesas de la provincia de Alicante que nos acompañáis esta mañana. Y gracias, compañero presidente, por estar un día más, por estar una vez más en Elche, apoyando a esta ciudad y apoyando el trabajo que hacemos los socialistas en este municipio. Y, sobre todo, gracias, compañera Susana, por estar esta mañana en Elche. Bienvenida a Elche. Te recibimos con mucho cariño, te recibimos con mucha ilusión y, sobre todo, te recibimos con mucha esperanza. Susana, te recibimos con esperanza y con ilusión porque tú simbolizas para muchos militantes, simbolizas para muchos ciudadanos la esperanza de un Partido Socialista Obrero Español unido, fuerte y un Partido Socialista ganador. Gracias por tu coraje, gracias por tu valentía, gracias por el trabajo que haces cada día al frente de la Junta de Andalucía y, sobre todo, gracias por ese paso que has dado de ser la candidata de los socialistas a la Secretaría General. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, hoy es uno de esos días en los que necesito decir alto y claro que me siento profundamente orgulloso de pertenecer a este partido, de ser socialista, de ser militante del Partido Socialista Obrero Español, de ser, de pertenecer al mismo partido que Pablo Iglesias, que Ramón Rubial y que la compañera Carme Achacón. Y siento y tengo que compartirlo con vosotros y vosotras un profundo orgullo de nuestro pasado reciente, del compañero Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, de nuestros presidentes que tanto han hecho para modernizar este país, que tanto han hecho para darle derechos a los ciudadanos y ciudadanas, que tanto han hecho para construir un país más justo un país mejor. Y siento también orgullo, mucho orgullo de nuestro presente, de cada alcalde, de cada alcaldesa, de cada presidente y presidenta de comunidad del Partido Socialista. Hombres y mujeres, compañeros y compañeras que pelean cada día para hacerle la vida mejor, para hacerle la vida más fácil a los vecinos y vecinas de su municipio y de su comunidad. Hombres y mujeres que trabajan para hacer servicios públicos de calidad, para conseguir garantizar la protección social, para darle oportunidades a los que más lo necesitan. Pero siento sobre todo un orgullo muy especial por nuestro presidente, por Chimo Puig, por el trabajo que está haciendo en esta comunidad, por cómo está cambiando la comunidad valenciana, por ese cambio en las políticas, por esa honradez del Conseil, por esa dignidad con la que está revistiendo de nuevo la vida de los valencianos y valencianas. Gracias, Chimo. Gracias en nombre de todos por preocuparte de la vida y de los problemas de los valencianos y valencianas. Gracias por preocuparte de lo que hace falta en esta comunidad, de la sanidad, de la educación pública, de que se aplique la ley de dependencia, de la economía productiva, del empleo, de lo que necesita nuestra gente. Gracias, compañero Chimo Puig. Gracias, presidente. Y mirad, compañeros y compañeras. Estas primarias son fundamentales, son esenciales para nuestro partido, pero también lo son para nuestro país, porque hay millones de ciudadanos que quieren el cambio político y que están esperando un Partido Socialista fuerte, unido y con rumbo para darnos su confianza. Y tenemos que aprovechar estas primarias para provocar un gran debate sobre lo que tiene que ser el Partido Socialista y sobre lo que los socialistas queremos para nuestro país. Y yo creo que tenemos que dar, que tenemos que hacer un gran debate y tenemos que dar un gran ejemplo de democracia, tenemos que dar un gran ejemplo de respeto y tenemos que dar un gran ejemplo de altura de miras. Y estoy convencido de que si hacemos que este proceso esté caracterizado por el debate, por el respeto, por la aportación de ideas, estoy seguro que de estas primarias va a salir un Partido Socialista fuerte y un Partido Socialista capaz de recuperar la confianza de la gente. Pero, compañeros y compañeras, no lo olvidemos, el primer requisito es el debate, pero tan importante como el debate es el respeto entre compañeros. Hay que respetarse, tenemos que ser capaces de tener un debate respetuoso, un debate en el que tomemos en consideración, en el que valoremos lo que dicen los compañeros, en el que valoremos lo que dice cada candidato. Cada uno tiene sus preferencias, pero todos tenemos que ser capaces de respetarnos, porque solo respetándonos nos respetarán. Y solo respetándonos, respetamos a nuestro Partido. Y ya acabo, acabo con lo más importante, con lo que creo que es más importante. Yo he venido hoy aquí, compañeros y compañeras, a deciros que confío en Susana, que voy a avalar a Susana y que voy a votar a la compañera Susana. Y lo voy a hacer con total libertad. Y lo voy a hacer convencido de que es lo mejor para el Partido Socialista y que Susana Díaz es lo mejor que tiene el Partido Socialista hoy para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y voy a votar a Susana, compañeros y compañeras, con ilusión, con la convicción de que Susana Díaz representa lo mejor del Partido, representa al Partido Socialista de siempre, a ese partido del que nos sentimos tan orgullosos por todo lo que ha hecho por este país. Susana representa los valores, representa la izquierda, representa el feminismo, representa la justicia social y lo representa por su trabajo, por tu trabajo, Susana, cada día al frente de la Junta de Andalucía. Y voy a votar también a Susana, compañeros y compañeras, porque tiene un proyecto claro de partido. Lo vais a oír ahora, lo vais a comprobar ahora. Pero la voy a apoyar porque, sobre todo, Susana tiene un proyecto ganador, tiene un proyecto para que el Partido Socialista sea un partido útil para los ciudadanos. Y, sobre todo, Susana tiene un proyecto para que volvamos a ser alternativa de gobierno. Compañera Susana, tienes nuestro cariño, tienes todo nuestro apoyo. Los socialistas de la provincia de Alicante, los socialistas valencianos y los socialistas de Elche nos vamos a volcar para ayudarte a que ganes estas primarias. Y, compañera, estamos seguros de que con tu fuerza, con tu valentía, con tu rebeldía, con esa capacidad que tienes de ilusionar y de emocionar a la gente, vamos a ganar las primarias y después le vamos a ganar a Rajoy las elecciones generales.